Tenemos que hacernos cargo. Entraron en cuatro casas en la misma noche. Y eso es negligencia de la policía. Creo que lo corregimos. Yo regresé de una licencia que tenía por algunos problemas. Cuando volví nos pusimos a trabajar con Paguasi. Hicimos algunas modificaciones en las recorridas. Sacamos más autos de civil. Hay varios autos de civil recorriendo toda la noche. Pusimos gente a trabajar el monitoreo para darle una mano a Mariano Sánchez. Creo que está dando resultados. Estamos trabajando mucho más en la prevención. La estadística nos decía que en ese momento teníamos que trabajar en tratar de detener a personas. Estábamos más concentrados en la investigación y la comisaría no investiga. Acá investiga la DDI. Y estábamos colaborando con la DDI en la investigación. Y estábamos pendientes de esas cuestiones. Y nos relajamos en la prevención. Después de eso fueron 10 días, 15 días. O menos también. Coincidieron con los asaltos. Los asaltos fueron esclarecidos. Nos quedan esclarecidos los tres domicilios a los que entraron. Pero toda esa seguidilla de asaltos que tuvimos en la vía pública. Que le habían sacado el teléfono a unos chicos y demás. Eso está esclarecido. Hoy en día tenemos acá en la comisaría detenidos a los dos responsables. Fue ese día que hicimos allanamiento, el procedimiento. Creo que lo tenemos solucionado. Pero no se puede hablar de soluciones. Si estamos trabajando, la estadística bajó. Y hoy en día no estamos teniendo cometimiento de hechos delictivos. Uno que otro de forma aislada como en cualquier ciudad. Mucho menos que en cualquier otra ciudad vecina. Hechos importantes o relevantes. Yo creo que ese tipo de delincuentes hace algún tipo de inteligencia. Obviamente una casa la van a observar antes de ingresar. La gente tendría que cambiar hábitos, cambiar costumbres. No volver siempre a la misma hora. No entrar de la... La pregunta era para eso, ¿no? Claro. Para que avistar un poco al vecino. Claro, yo lo hago. Yo lo hago. Mi familia lo hace en mi casa. Es un trabajo... No deberíamos vivir así. Pero así vive todo el mundo. Y en salto tampoco perseguirse. Estar todo el tiempo pensando en eso. Pero eso es una buena medida de seguridad. Pensar que nos puede pasar. Hacer a lo que lo evitemos. No tener miedo. Pero sí llamarnos por teléfono. Si uno vuelve a su casa a determinada hora. Quiere ingresar. Puede llamar a 101. Y decir, no tengo... Me gustaría que esté el móvil. Y se lo mandamos. O cambiar los hábitos. Cambiar las formas. Cambiar... Bueno, los hábitos. No quiero ser redundante en el mismo tema. Cambiar la forma de regresar a casa. La forma de salir. No tener siempre la misma monotonía. No relajarnos. Nosotros nos relajamos porque veníamos bien. No es que nos relajamos porque no trabajábamos. Yo seguía saliendo hasta las 4 o 5 de la mañana. Recorría. Lo sigo haciendo. Pero en ese momento que se cometieron los hechos. No es que nos relajamos y no hicimos nada. Nos confiamos en que la rutina de trabajo que estábamos teniendo estaba dando resultado. Sucedió que cometen los dos primeros asaltos. Nosotros los teníamos esclarecidos. Y ellos se confiaron a nosotros. Nos ayudan mucho las cámaras. Y los delincuentes saben que están todo el tiempo monitoreando las cámaras, viendo y que a nosotros nos sirven como elemento de prueba una vez que el hecho se comete. Cometieron dos o tres robos. Las cámaras nos ayudaron para esclarecerlo. Pero mientras documentamos la investigación, se pide allanamiento. Mientras llegaron los allanamientos del juzgado de garantía, sucedieron dos o tres hechos más. Y en el común del delincuente se pensó de que no se estaba trabajando con la cámara o que volvió a ser seguro para ellos salir al hogar. Dejó de ser Salto una ciudad complicada para ellos por un tiempo. Eso lo han asumido. Tuvimos esa seguidilla de hechos y hoy en día se volvieron a dar cuenta de que Salto es una ciudad complicada porque la policía está trabajando, porque monitoreo nos da una mano grande, porque hay gente permanentemente informándonos desde monitoreo dónde hay una persona, por dónde va, dónde hay un auto sospechoso y volvió a reinar la calma. Crucemos los dedos que así siga siendo.